El laboratorio más grande del planeta se llama Amazonia. En Colombia esta región es el 42 por ciento del territorio nacional. En ese 42 por ciento, el 82 por ciento de su bosque está en buen estado de conservación según los datos del herbario amazónico colombiano. En esta región converge la gente, converge la biodiversidad, convergen las alternativas, conversan sobre una oportunidad distinta de seguir manteniendo este bosque en pie y de mejorar aspectos importantes como la deforestación. Sembramos un bosque para tener más biodiversidad, resolver efectivamente estos temas de conectividad a través de la siembra de un árbol. Sembramos un árbol también para recomponer y recompensar este aire que circula por el planeta, el agua dulce que circula por el planeta. En el cinchi y en la región amazónica sembramos un árbol para la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!